Receta para hacer barbacoa de pollo. Origen, guerrero. Rendimiento de 8 a 10 personas. Preparación, 40 minutos. Cocción, 45 minutos. Reposo, 20 minutos. Dificultad media, costo medio. Ingredientes para la salsa. 3 chiles serranos. 7 tomates verdes hervidos. 20 ramas de cilantro picadas. Sal al gusto. Para la barbacoa, 6 chiles anchos sin semillas ni venas, tostados e hidratados. 6 chiles guajillos sin semillas ni venas, tostados e hidratados. 10 pimientas negras asadas. 1 octavo de cucharada de cominos asados. 1 raja de canela de 5 centímetros asada. 1 cucharada de orégano asado. 3 dientes de ajo asados. 1 tercio de taza de aceite de maíz. 2 pollos grandes de 3.5 kilogramos aproximadamente. Sin cabeza, sin patas ni vísceras cortados en piezas. 20 hojas de aguacate. 4 hojas de plátano asadas cortadas en cuadros de 30 por 30 centímetros aproximadamente. 4 guarniciones. Tortillas de maíz al gusto. 5 rebanadas de lima al gusto. 6 rebanadas de rábano al gusto. 7 rebanadas de aguacate al gusto. 8 lechuga picada al gusto. 9 rodajas de cebolla al gusto. El procedimiento para la salsa. 1 muela los chiles con los tomates y sal al gusto. Mezcle la salsa con el cilantro picado y resérvela. Para la barbacoa, 1 licúe los chiles y el orégano con un poco de su agua de remojo. 2 muela las especias con los dientes de ajo y sal y pimienta al gusto. Mezcle este molido con el de chiles. Ponga sobre el fuego una cacerola con el aceite. Y cuando esté bien caliente, añada la salsa de chiles. Deje que hierva durante un par de minutos. Verifique la cantidad de sal y retírela del fuego. 3. Unten las piezas de pollo con la salsa de chiles y déjela reposar durante 20 minutos como mínimo. 4. Precaliente el horno a 170 grados centígrados. 5. Coloque dentro de un refractario una cama de hojas de plátano de forma que sobresalgan lo suficiente para envolver con ellas las piezas de pollo. Ponga encima la mitad de las hojas de aguacate. Distribuya las piezas de pollo. Ponga encima el resto de las hojas de aguacate y envuelva todo con las hojas de plátano. 4. Horne la barbacoa de pollo durante 45 minutos aproximadamente. 5. Sirva las piezas de barbacoa de pollo acompañadas con la salsa verde y las guarniciones. 5. Para aumentar el sabor de la barbacoa, elabore el adobo una noche antes. 6. Unten las piezas de pollo y déjelas reposar en refrigeración hasta el día siguiente. 7. Puede elaborar esta barbacoa también en vaporera. 7. Para aumentar el sabor de la barbacoa de pollo y déjelas reposar en refrigeración hasta el día siguiente.